Esta es la que decidió por fin hablar Esta es a la que no quitas más el sueño La que elige no tener más dueño ¿A qué busca su libertad? Esta es la que ya no tiembla si te vas Esta es la que sabe por fin el camino La que decidió ser más feliz Contra su destino Esta es la que nunca se rinde Esta es la que siempre responde Esta es la que grita su nombre Esta es la que nunca se esconde Esta es la que crece ante la adversidad